El presidente de la entidad de los dueños de bancas de esta ciudad informó que la acción se tomó debido a un clamor de la ciudadanía, quien se ha mostrado alarmada con la gran cantidad de bancas de lotería, al extremo de encontrar más de ocho en una misma acera. Nosotros, bebiendo lo que es el clamor de la sociedad, que ya es algo alarmante, ya gritan que se pare esa publicación de bancas descontroladas en la provincia. En un encuentro celebrado para tratar el problema con el gobernador de esta ciudad, el mismo informó que el desorden en el negocio de las bancas de lotería es tan grande, que existen bancas instaladas en Higüey con un permiso real para operar en otra provincia. Desde el punto de vista territorial, nosotros no vamos a permitir que aquí siga proliferando la cantidad de bancas, muchas, la mayoría, o sea, de la que se instalan de manera irregular, no tienen permiso. O si tienen permiso, tienen permiso para otra provincia y para otro municipio. Y resulta que nosotros tenemos que cuidar y proteger los intereses de la gente de la provincia. Y es que varios incidentes ya se han registrado en la provincia de la Altagracia, donde los dueños de bancas agrupados bajo una asociación han realizado operativos armados de armas de fuego para enfrentar y clausurar ellos mismos las bancas ilegales. No seguir permitiendo bancas de lotería nuevas, instalándose nuevas, porque todas las que se instalan violan los derechos de las que están establecidas. Entonces decidió ir a juntarlas, a clausurarlas, a cerrarlas. Anunciaron que realizarán un levantamiento de las bancas existentes, considerando que la proliferación de bancas ilegales constituye una competencia desleal, pues al esta no pagar impuestos conducirán el sector banquero a la quiebra. Hemos llegado a un acuerdo para nuestros colegas banqueros, y bueno, también que entiendan que se está trabajando ya, lo estamos organizando. Vamos a comenzar a hacer lo que es un levantamiento de todas las bancas que hay con problemas, para tener un dato entonces y traérselo a una próxima reunión al señor gobernador, quien nos ha manifestado su apoyo, para tratar de tener lo que entendemos que es un descontrol, una exageración en el tema de la instalación de bancas de lotería en la provincia de Altagracia. En un reporte especial desde la ciudad de Higüey, provincia de Altagracia, para Telenoticias, Odalis Vega.